El día de hoy quiero hacerles un contexto sobre la minería que viene destruyendo el Carmen de Chicuría hace más de 10 años y ahora la empresa Colco con el título minero FLL082 pide dos de las veredas más importantes de nuestro municipio como es Aljibes y Rancho Grande, veredas que como su nombre lo dice son de gran riqueza hídrica por esa razón no queremos entregar esas casi 2.000 hectáreas para esa minería de carbón saldremos a marchar a defender nuestros derechos, a defender el agua y la vida el 9 de enero a partir de las 6 de la mañana haremos una concentración en Lalizama así que todos invitados porque Colco no va